No voy a llorar cuando te vayas No voy a sufrir si tú me dejas Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí Yo ya no lloraré si dices adiós Adiós te diré, pero nunca más Mis ojos verás con el mismo amor que un día te brindé No voy a pensar, todo atrás que está En mi cabeza ya no vas a estar, esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez, cuando ya van tres, cuatro, no va a ver A lo nuestro yo le puse al final Y te pido que me sueltes, que no llames, que no inventes Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome Sola pensando en Tú el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo yo te conté En vez de consolarme, te reíste Tú voy a llorar cuando te vayas No voy a sufrir si tú me dejas Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré No le con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar No vuelvo a llorar No vuelvo a llorar No hablo con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré Si dices adiós Adiós, te diré 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 Adiós, te diré